Música Eiffel, mi sesión Música 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 Me encuentro en la localidad de Fronteras Sonora Un pueblo que me gusta bastante Este lugar está ideal Tanto para fotografía como para venir a descansar Como pasarla a gusto con la familia Ahorita me está ayudando en este momento Jennifer No se puede ver en este momento Pero me está ayudando con la cámara Música 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 Gracias por ver el video. ¿Usted no quiere salir de nuestro video? No, no. ¿Les muestro otra vez el lugar? Pues me gusta bastante como se mira. Aquí en Fronteras, tanto como en Esqueda, pues existe la vegetación muy alta. Entonces cuando llega ya el invierno, básicamente todo se pone como color amarillo. Dándole ilustre a unas buenas fotos. Me encanta este lugar, la verdad. Seguimos explorando fronteras sonoras. ¡Gracias! Bueno, me despido. Sin antes agradecerles por haberse quedado hasta el final del video. Espero que les haya gustado el video. Si tienen una oportunidad así de fotografiarse en lugares así, que no la desperdicien. Es muy bonito, es muy bonita experiencia y pues es todo. Muy bien. Que vean el trabajo de Freddy, es muy bonito. Ahí estamos a la orden. Ya saben, dudas, sugerencias, tips que me quieran hacer, adelante. Entonces, espero que les haya gustado el video. Me despido de ustedes, amigo Freddy. Y hasta la vista. ¡Gracias!